¿Qué fechas se manejarán a nivel federal? Pero bueno, quizás estamos incluso hablando para después de la feria. Por lo tanto, no están ni las tascas puestas como para empezar a pensar en el final de la feria. Quien dice eso son dos tipos de personas. Yo lo tengo ya comprobado. Hay quienes lo dicen porque me quieren mucho y hay quienes lo dicen porque me odian mucho. No, es que además a los que insisten digo que o están enamorados o no me pueden ni ver. ¡Gracias! ¡Gracias!